Y con sentimiento romántico, Grupo HG de José Luis Hernández Y esto va para ti, en donde quiera que estés, te sigo extrañando Gracias por ver el video Esta linda canción que escribí para ti Está en él, mi corazón, y vive solo para ti En esta ocasión te quiero decir Eres tú, mi razón y mi existencia Si tú supieras que eres tú, mi gran amor Y me dijeras que sientes lo mismo que yo Si tú supieras que eres tú, mi gran amor Y correspondieras este amor que siento yo Ahora que ya no estás conmigo, siento un gran dolor Dentro de mi alma Pero sé que un día, no tan lejano Pronto estaremos juntos, allá en el cielo, hijo mío ¡Gracias por ver el video! Esta linda canción que escribí para ti Está en él, está en él, mi corazón, y vive solo para ti En esta ocasión, te quiero decir Eres tú, mi razón y mi existencia Eres tú, mi razón y mi existencia Y me dijeras que sientes lo mismo que yo Y me dijeras que sientes lo mismo que yo Y correspondieras este amor que siento yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!